Pero hay que juntarnos, hay pocos Bueno gente, hay que... Le voy a ir comentando un poquito Al respecto de lo que ha pasado Estos últimos días Bueno, básicamente Hemos tenido Como que conversaciones Totalmente sexualizadas En el grupo de la velada Porque existe, hay un grupo De la velada en el que En lugar de ponernos de acuerdo Mandamos packs y gore No, pues si hablamos De como vamos a hacer Yo la verdad, siendo sincero Yo no había dicho nada Porque cuando hacen La llamada, tipo Capaz termina stream Entonces este Ya, vamos a hacer llamada, no sé qué Yo estoy ahí, plan ya, escuché a un toque voy a dar mi comida O voy a comer rápido Entonces yo vengo acá, mientras que como O mientras que como, mientras que como Estoy en llamada, mientras que como Y encima estoy cuando, ¿Hera está en mi celular? O estoy cuando algo en mi computadora Entonces yo cuando Lo único para lo que yo hablo En esas llamadas Es para decir estupideces O sea, alguien, no sé Dice algo Y yo, se me ocurre La estupidez Digo, ah, esto Entonces El otro día estaba Un acuerdo Yo la disimulada Pero estábamos Estaban todos pagándole a Mari Estaba transfiriéndole dinero En el Paypal Para algo, ya Este Yo así de ¿Para qué? Pásame Igual yo siempre fui como que el último en dar este Porque después también le dimos a Shadow Dinero No sé para qué dinero No sé ni siquiera Qué Airbnb hemos rentado No sé a cuánto está del centro No me quise preocupar Los chicos que se estresen Y si ellos están Voy a estar yo Así que yo pagué el Airbnb Le pagué a Shadow No sé No sé si le pagué Del tren Que nos va a llevar a Barcelona O de Barcelona a París O un Uber O el Airbnb No sé qué pague De verdad O sea ¿Cuánto es? Ah, toma tú Toma, no, y es un poco más No, mentira No, ¿cuánto es? Para saber Pero no, sino que le pago Y este Y después de ayer ¿Cómo es? Ayer ya compramos los boletos ¿Ayer fue? Ayer fue ¿Ayer fue? Tengo un poco la cabeza Ayer tomó mi pastilla Mi rica pastilla Hoy tengo que estar oliendo mucho Pero creo que hoy sí sé por qué Es porque me levanté muy temprano Y soy una persona totalmente vaga, gente El punto es que ayer compramos la... La otra Esta Es buena Tienes migraña Te recomiendo esa porquería Código Daring No, mentira No, mentira Bueno, hablando de código Daring Yo me fui Bueno, ahora te cuento Bueno, el punto es que Compramos Amigos, lo que cuesta el boleto O sea Es nivel Chicos O sea, estábamos ya todos en llamada Todos los peruanos Y Yuli Porque Yuli va a venir a Perú Para irse con nosotros Este Chicos Estás Estamos Este Tan seguro, ¿no? O sea, yo todavía dije así En llamada Estamos todos antes de comprar Gente Aún hay tiempo De no hacer nada Aún hay tiempo De arrepentirnos Y este Y este Y me dicen Sí, pero no Ya pagamos el Airbnb Y no sé dónde Y no sé qué más Digo, sí, pero son 200-300 dólares A gastarte todo esto Y este Y yo le digo como No sé Porque capaz estamos todos en llamada Y dice Ya todos vamos a comprar No sé Que pasa que alguno que no quería Y ya por presión social O por lo que sea Pues de repente ya la compra Yo lo dije por eso A mí me da igual Yo soy bien este A menos Este año yo me he dicho Pues ya gasta lo que quieras Y ya el año que vienes Y voy a empezar a medir mi gasto Entonces sí fue como ya lo dije Ya este Seguros No quiero cagarla ¿Qué quieres decir? Me vale Pero estamos todos seguros No es que hable después de mí Tarik Estuve pensando Que si un día tienes novia Deberías decirnos al chat Porque eres una figura pública Y es tu obligación V Ese 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 comentario Lo has copiado De los chibuetos De De TikTok O de YouTube Es broma No es broma Alien X No piensa así Obviamente ¿Qué quieres decir? Me vale verga Pucho el que hable después de mí Pucha madre Venga no quieres mano Lo creo que se llama Jan P.S.G. Viva la teta Arby Más largo su nombre ¿Qué quieres decir? Me vale verga Pucho el que hable después de mí Pucha madre Vadi ¿Tú qué opinas sueldo de Vadi Micrófono calavera Y huesos cruzados calavera No le dio piola No pues es que Peligroso gente Peligroso lo que opine Vadi El sueldo básicamente De hecho pues Supongo que voy a entender Que no lo puedo pagar Después de todo lo que Gaste el día de ayer Encima fue como Todos estábamos comprando La centrada Si todos estamos comprando Los boletos Y Oye verdad Yulito Y a mucha madre Bueno Espero que no me metan a rata Porque fue como Íbamos a comprar Una página En la que así se estaba En Paypal Entonces Todos íbamos a comprar Nuestro propio boleto Pero Al final No sé ¿Qué pasó con esa página? Ah ya Que nos No sé Esto te digo Yo estaba distraído Entonces Yo no me di cuenta Pero al momento De que tengo que pagar Y tengo que pagar La cifra O sea Una cifra fuerte Creo que no tiene Nada de malo Que lo diga Son mil trescientos Ochenta y pico dólares Este Pero incluye maleta Incluye todo Pero por persona Esa es una Re contra Metida de rata O sea Es Una Una destrucción De culo A menos Para Para un vuelo O sea De ultimo me dice Bueno te va a costar Eso todo el viaje Si te pago Te pago Pero el vuelo Únicamente el vuelo Entonces Eso por persona Y Bueno El punto es que Nada Estábamos Este Ya a punto de comprar Que no se que Y ahí yo Ah bueno Ahí yo me pongo Yo me pongo Medio atento Porque ya tengo que pagar Mil trescientos Que no voy a ser estúpido De De no De pagar así nada más Pues ahí si ya me puso a ver Y yo le digo Oye pues está medio Me he agarrado Porque Porque la página En la que estaban viendo Todo eso Que aceptaba Paypal y todo eso Muchas gracias El mano XT se dice Por el sé Tipo Me va a pisar Es un montón Estaban viendo todo eso No eran ni dólares Ni euros Era un símbolo de libras Y los estúpidos Bueno No quiero insultar tampoco a nadie Todo lo que estaba en la llamada Se creían por algún motivo Que eran dólares Y le digo No son O sea Las libras puestran más que los euros Le digo Tú dices que ahí está Dos mil Digo mil Mil y pico Mil doscientos algo Mil trescientos algo Que según Es más barato Pero es que las libras Estaban más caras Entonces Este Pues no Estaba Al final salía más caro Creo que En la página Que vimos luego En la que Al final Que venimos comprando Salía que los cientos Dele menos No sé Entonces Streamer Puede ser más No Entonces Si al final Fue como Ya en esta página Sale más barato Se muestra por todos acá Pero Esta no se está Paypal Entonces Julie me dijo Este Bueno Yo te devuelvo Pero cómpramelo tú Porque yo solamente Tengo dinero en Paypal Valera también Porque todos tenían Solamente en Paypal Después Este Entonces yo tenía también El que comprar el mío Tiene que Yo compré ayer Tres boletos Ok Con mi trajeta de crédito Lo puse creo En cuatro cuotas Cinco cuotas creo Este ¿Cómo es? Me gasté ¿Cuántos? ¿Cuántos? Mil trescientos ochenta Por tres Más de cuatro mil ¿No? Estamos hablando de dólares En el año 28 El real No te imaginas Que no me paguen No, no No es lo peor Todo bien Bueno Hasta cierto punto Mi banco Ya se acostumbró Porque yo Antes yo Para hacer este tipo de compras Para hacer este tipo de transferencias Yo tenía que llamar Plan este Oye Déjeme hacer esta transferencia Porque si Ah no me son Cuatro mil Cinco mil dólares Que son Veinti mil soles No sé Veintio ocho mil No sé cuántos Por ejemplo Para lo de La última que tuve que hacer Eso fue para la cámara La última que tuve que hacer Eso fue para la cámara Porque ese día No sé cosa Había comprado también Que ya era Haciendo un montón fuerte Pero es cada Tiempo Y este Yo no me dijeron nada Y este Ya no Todo normal Bueno Me llega Me llega el recargo Este Tengo el O sea En parte me conviene Por así decirlo Porque yo lo puse En cuatro o cinco Cuatro Era menos de seis Pero más de tres Así que Cuatro o cinco Cuatro Entonces Yuli cuando venga Me lo va a dar En efectivo Todo Ese efectivo Me va a servir Para cuando vaya A España Y se supone Quiero pensar Que Valeria también A Valeria también Supongo que sí Me vio con ella Si no la extorsiona Y este Y bueno El punto es que Eso me va a servir Porque ya tengo el dinero Ahora Y yo tengo que pagar En cuatro o cinco meses Así que hasta este punto Está bien El interés dice Bueno el interés Ya hasta este punto Me vale verga Porque por eso mismo No lo puse en más meses También Se lo voy a poner en 48 Creo que me dejaron Hasta en 48 meses Este Ah ya Y eso no es lo peor Porque tú dices Bueno ya te gastaste Un poquito Dolores Y no sé qué cosa Y hoy día En la tarde Así Bueno no sé Eso creo que en la mañana Porque ya me lo metí temprano Ahora les contaré por qué En revés Y Anthony Kedas me dice Oye Me ha salido esto Que no sé qué Me manda un Escribete Que no sé por qué No lo habían tomado El pago de su vuelo Y la huevada es Oye Tú crees que me puedas Ayudar con esto O sea que Yo lo compro también Yo te naciero ahorita Me dice Yo no tengo ningún problema Porque no va a meter la rata Muchas gracias a Goku Mese sin Bang En teoría serían Seis meses Sin el Bang Puede ser Pero Mese por el segundo Bueno Entonces Ya fue como Bueno si Ya me metí en la rata Mira si me van a meter En la rata Que sea Bien Bien metida Entonces si fueron Como ya tres boletos Que aún no me pagan Ah no Si Anthony Kedas me pagó Entonces si fue como ya Lo que pasa es que este Me dijo Oye Saca uno más Porque no me dejo Comprar a mí Entonces yo entro a la página El mismo El mismo horario Mismo vuelo Todo Entro y me dice Este Ya no hay Busca autoesinaria O algo así Como que ya no había Chavanes No seas pendejo Entonces le mando Así es preocupado No sé que cosa hago Intento otra vez Me deja entrar Digo Pucha Pero mal Porque te imagínate que Imagínate que por eso No ibas a poder ir Con nosotros Que estupidez Bueno me olvidé De cancelar la Prime Ni modo Me quedé misio Para ti No Pero si el Prime Es gratis El Prime Me da gratis Oye No me quiero Me da la cara De estúpido Este Bueno no Que estaba diciendo Nada que Que estaba diciendo Mucha mala Gente Tengo Problemas Con esto Me traigo Muy rápido Es que no te quiero Si tu compras Un paquete Compras el Twitch El Amazon Prime Y te dan Una sub ¿No? ¿No es así? Ah ya el boleto Anthony Entonces Entonces si fue como Mami no me deja El primer Y después A la segunda Y entonces si Entonces ya le pedí Sus datos Pásame tu DNI Tu pasaporte Que no se que Yo estaba llenando todo Y ahí termine de llenar todo Puse mi tarjeta Y le doy a pagar Y me sale ahí abajo No hay espacio Para este Para este Inviderario Para este horario No sé cosa me decían Por favor Selecciona otro No sabes De verdad Te vas a quedar afuera Y yo estaba así Inviderando Recargué la página Y llené de nuevo Y no me dejaba Bueno Muchas gracias Este modo Yo le digo No seas pendejo Y después me dice No, tranquilo La chica Porque le había mandado un correo Me dice La chica me mandaba ya Un número Con el que tengo que pagar Para no perder mi reserva Menos mal No sé que hubiera pasado Creo que antes Le sigo en otro vuelo No sé Entonces ya me pasó el número Ya lo pagué Este ya le entregó No sé qué cosa Me transfirió Suena a estafa Dice No porque solamente Me pidió una tarjeta De una foto De mi tarjeta Y calata Nomás de mí Ah, no Lo demás ya estuvo bien Y ya no sé Este En parte te digo Me conviene Porque tengo Ah, espérate Espérate Ese no me Ese El boleto de Anthony No lo puse en cuota Me va a ser imbécil O sea, lo que yo quiero Es tener la liquidez Y ya veo cómo lo pago Ese es el real Ese es el endeudado Ya veo cómo lo pago Un problema a la vez El primer problema Es ir a España El segundo problema Va a ser pagar todo eso Ya veremos cómo lo pagamos Un problema a la vez Y cómo es Extensible Oye, pues sí Si ven Que hago extensible O una de dos Como tengo muchas ganas De hacer el strip O sí me quedé pobre Voy hablando de quedarme pobre Después vamos para este X slots Como lo pago Pueblo O último problema a la vez ¡Gracias!